Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor Háblanos Dios, háblanos Porque queremos tu dirección, porque queremos Queremos escucharte solo a ti Señor Háblanos Dios, porque es tu voz La que nos transiciona, la que nos sana La que nos levanta, porque es tu voz Dios Aleluya, la que remueve la piedra Dios Y oramos Señor para que tú remuevas la piedra Para que remuevas la piedra Dios y nos des vida Que en cada hogar ahora mismo Dios seas tú impartiendo vida A todo aquello que esté muriendo Porque si está muriendo Dios la fe Queremos escuchar tu voz diciendo vive Queremos Señor escuchar tu voz Que se lleva el desánimo Que se lleva la depresión Que nos recuerda Señor que tú estás en control Queremos escuchar tu voz Háblanos Dios, hablanos Dios porque queremos tu dirección Señor oramos por tu voz Dios Para que en este tiempo Señor afines nuestros oídos a tus palabras Remueve toda piedra Dios De todo aquello que esté muriendo Señor Señor mira cada uno de tus hijos Dios Que oramos Dios Abba Padre Porque tú eres nuestro Padre Y las circunstancias no cambian Señor lo que tú eres Oramos Dios por tu voz La voz que llamó a Lázaro para que saliera Es la que queremos escuchar Para que se despierte todo aquello Que en este momento Dios ha querido morir o ha muerto Queremos escucharte Señor Amén y Amén Gloria a Dios Aleluya Es un gran privilegio Tener la oportunidad de en esta noche poder hablarte Poder hablarle a cada una de esas personas que están en sus hogares Que están conectadas porque dicen Si no tengo iglesia Voy a buscar palabra Porque aunque no pueda ir al templo Aunque extrañe mi casa Como quiera A través de lo que tú me digas A través de la pantalla del teléfono De la computadora A través de eso yo voy a recibir vida Y es un privilegio para mí Poder ser hoy la vocera Que va a hablar de parte de Dios A tu vida Y para eso yo quiero que me acompañes Ahí en tu casa Y busques tu Biblia Que busquemos en la palabra del Señor El libro de Primera de Reyes Capítulo 19 Versículo 1 Del 1 al 9 Vamos a leer Primera de Reyes Capítulo 19 Desde el versículo 1 Al versículo 9 Vamos a leer Y leemos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Acab dijo a Jezabel La nueva de todo lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a espada Todos los profetas Entonces envió Jezabel A Elías Un mensajero Diciendo Así me hagan los dioses Y aún me añadan Si mañana a estas horas Yo no he puesto tu persona Como la de uno de ellos Viendo pues el peligro Se levantó Y se fue para salvar su vida Y vino a Berseba Que está en Judá Y dejó allí su criado Y él se fue por el desierto Un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro Y deseando morir Dijo Basta ya oh Jehová Quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres Y echándose debajo del enebro Se quedó dormido Y aquí luego un ángel le tocó Y le dijo Levántate Come Entonces él miró Y he aquí a su cabecera Una torta cocida sobre las ascuas Y una vasija de agua Y comió Y bebió Y volvió a dormirse Y volviendo el ángel de Jehová La segunda vez Le tocó diciendo Levántate y come Porque el largo camino Te resta El versículo 8 dice Se levantó pues Y comió Y bebió Y fortalecido con aquella comida Caminó cuarenta días Y cuarenta noches Hasta Oreb El monte de Dios Y allí se metió en una cueva Donde pasó la noche Y vino a él palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí? Elías Padre te adoramos Y te bendecimos Dios Exaltamos tu nombre Señor Porque tú eres nuestro dueño Porque eres nuestro hacedor Porque dependemos absolutamente de ti Dios Señor gracias por tu palabra Porque ellas son bendita Porque ellas Señor nos fortalecen Porque ellas son nuestro manual Y porque sabemos Dios Que a través de ellas Seremos edificados Lleva salvación Lleva restauración Lleva fortaleza Al pueblo que escucha esta palabra En esta noche Dios mío Glorifícate Dios Sé tú moviéndote Señor Y así mismo Como entregaste la palabra Dios ministra A través de ella En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Yo quiero predicar en esta noche Bajo el tema No pierdas el enfoque No pierdas el enfoque ¿Y qué es el enfoque? El enfoque es la manera De valorar algo Desde una posición Cuando usted está enfocado Usted está parado En una posición Y está mirando algo Y valorando la importancia De eso que está mirando Desde la posición En la que está Y usted dirá Sí ok predicadora Pero enfocarme en qué Quiero decirte hoy Que te enfoques En las palabras Que Dios te ha dicho Que te enfoques En aquello Que el Señor Dijo de ti Y que no olvides En momentos de oscuridad Lo que Dios a ti Te dijo en la luz Y esa es la palabra Que vamos a ver El día de hoy Y quiero iniciar Diciéndote que David El salmista Que todos conocemos El cual admiramos Y del cual Somos bendecidos Cada vez que leemos Sus escritos Él sabía La importancia De enfocarse En las palabras Del Señor Porque en algunos Salmos Él dijo cosas Como en mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar Contra ti Es decir David decía Si me aparto Si me desenfoco De lo que tú dijiste Puedo pecar Contra ti Si decido Olvidarme De aquello Que tú hablaste Sobre mí Puedo pecar Contra ti Señor Y no quiero pecar Como no quiero pecar Contra ti Señor Voy a guardar tus dichos En mi corazón Para no hacerlo Porque a veces Cuando nos olvidamos De la palabra del Señor Somos rápidos Para preguntar Señor Que es esto Para cuestionar a Dios Y David decía Como yo no quiero Cuestionarte Como no quiero pecar No me voy a olvidar De lo que tú dijiste De mí Pero eso no es todo También en los salmos Hay un texto que dice Te busco con el corazón No dejes que Me desvíe De tus palabras No solamente Él decía No quiero pecar Es también No me quiero desviar De lo que tú dijiste Pero Él decía Para no desviarme Pues entonces voy A buscarte Con el corazón No solamente Voy a guardar Lo que tú dijiste Sino que te voy a buscar Para cada día Yo poder mantenerme Directo En la línea recta De aquello Que tú dijiste Acerca de mí También Él decía La exposición De tus palabras Me dan luz Cuando exponemos La palabra Es cuando hablamos De ella Y Él decía Cuando tú me hablas Tú me das luz A mí El salmista Se vio en situaciones Bien difíciles En toda su vida Y nosotros La sabemos Las conocemos Meditamos en ella Y somos edificados Con eso Y en muchas De esas situaciones Yo me imagino A David diciendo Como no quiero pecar Voy a recordar Que hace un tiempo Tú me dijiste A mí Que esto no es Para muerte Esto es para La gloria de Dios Como no quiero Desviarme Voy a recordar Que tú me dijiste Que tu palabra Es lámpara A mis pies Y lumbrera A mi camino Voy a escuchar La exposición De tus palabras Para recordar Que ellas son Mi luz Y yo vengo A hablarle A personas Hoy que necesitan Tomar un tiempo Para recordar Aquello que Dios Dijo de ti Que necesitan Así como el salmista Decir Como no quiero Pecar contra ti Como no entiendo Lo que está pasando Y no quiero pecar Contra ti Me voy a refugiar En tus palabras Por eso el tema Es enfócate No pierdas El enfoque Otro salmo Es en el que La palabra de Dios Dice En tu palabra He puesto Mi esperanza Yo vine a hablar Con personas hoy Que quizás han dicho Yo perdí la esperanza Ya de volver A repararme De volver a pararme De volver A posicionarme En lo que Dios dijo David decía En tus palabras He puesto Mi esperanza Yo vine a preguntarte Hoy a ti En donde tú Estás poniendo Tu esperanza En donde estás Poniendo la esperanza Porque si no es En lo que Dios Dijo de ti Tu esperanza No está en un buen lugar Si no es En el lugar De donde Aquel que te llamó Si no es Si no es En el lugar De aquel Que te haló Y te dijo Ven que hijo Mío eres tú Tu esperanza Está mal posicionada Y tienes que retomarla Y decir Mi esperanza Va a estar puesta En la palabra Que Dios dijo Acerca de mí Uno de los libros Del Nuevo Testamento Hay una historia Que nosotros solemos Mencionar Y que siempre Estamos ahí Como que teniendo La mano Cuando estamos pasando Por una tormenta Y es la historia Donde Jesús Le dice a los discípulos Pasemos al otro lado Jesús dice Vamos Pasemos al otro lado Porque Dios Es experto En moverte De la posición Cómoda En la que tú Te encuentras Porque Dios Es experto En decir Ey 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 Ahí en ese nido Bien acobijadito Estás muy cómodo Te voy a hacer Mover de la posición Donde estás Así que Camina Pasemos al otro lado Y Jesús Le hizo eso A los discípulos Él le dijo Ven ven Vámonos Que estamos aquí Muy cómodos Predicando Yo parafraseando Entonces él Le tuvo que decir Vámonos al otro lado Y cuando estaban Rumbo al otro lado Se desató una tormenta Porque también El Señor No solamente Decide moverte Sino que te mueve Con propósito Y usted dirá En su casa Wow Y el propósito Era moverme Para meterme En una tormenta Es que las tormentas No te dejan Como tú Estabas Cuando pasaste Por ellas Es que la tormenta Son los escenarios Que Dios utiliza Para hacerte mejor Y para que tú Desarrolles Confianza en Él Entonces el Señor Le dijo a sus discípulos Vengan Pasemos al otro lado Y Jesús sabía Que se iba a levantar La tormenta Y cuando estaban En medio del barco Jesús se duerme Porque Jesús Es la persona Más enfocada Que yo conozco Y creo que es la persona Más enfocada Que usted conoce Que vino a la tierra Y dijo Yo vine a esto A mí nada me mueve De lo que yo vine a hacer Entonces Yo me imagino A Jesús diciendo Hay una tormenta No hay persona Que duerma lo suficiente Para no darse cuenta En medio de un barco Que hay una tormenta Usted debe de como que Remenearse y decir Está pasando algo Pero me imagino Pero me imagino a Jesús Esto y si hubiesen Y si hubiesen refugiado En esa palabra Ni siquiera despiertan Al maestro Se duermen con él Ni siquiera lo despiertan Porque hubiesen entendido Que el propósito De ellos No era terminar ahogados Sino terminar En el otro lado Y yo vine a hablarle A personas Que quizás la tormenta Los detuvo Y la tormenta Está haciendo Que tú te olvides Que Dios no te dijo Vamos a ver Si yo logro Que tú llegues Al propósito Que yo dije contigo No El Señor dijo Tú vas a llegar Al otro lado El Señor te dio La palabra Y dijo que tú La palabra que te dio Tiene cumplimiento Entonces tú no vas A morir ahogado La tormenta No puede hacer Que tú te asustes Que tú ni siquiera Puedas tener paz ¿Por qué? Porque el que te Está haciendo pasar Por la tormenta Es aquel que te dijo Que tiene propósito Contigo Y que el propósito Tiene cumplimiento Así que por eso Refúgiate en la palabra El maestro le dijo A ellos Pasemos al otro lado Dios a ti te dijo Quizás tú vas a llegar A las naciones O quizás te dijo Tu familia va a ser salva Esa misma familia Que quizás ahora Te está diciendo Dónde está tu Dios Esa misma familia Que ahora quizás Está cuestionando Pero si Dios es tan bueno ¿Por qué permite Que ahora pase esto? Esa es la misma familia Que Dios te prometió Que va a ver La salvación de Dios Entonces no permitas Que esta tormenta Te haga dudar De lo que ya Dios Dijo acerca de tu familia Y acerca de ti El Señor Te llamó a ti Y eso es lo que vas a ver Si como el salmista Dices Yo me refugio En lo que tú dijiste De mí Si como David Te atreves a decir Tus palabras Son mi luz Y en ellas Encuentro refugio Si como David Si como David Si como David Dices En mi corazón He guardado Tus palabras Para no pecar Contra ti La palabra La palabra de Dios La misma palabra Que tenía Elías Y ahí vamos a entrar Aquí vamos a entrar A ver una historia Que quizás todos Conocemos Y que solemos Mencionar mucho Porque a veces Yo he notado Que somos buenos Recitando la palabra Pero somos malos Para vivir Para caminar En base a ellas Somos buenos Para decir Jehová es mi luz Y mi salvación Pero cuando estamos En oscuridad Nos amedrentamos Somos buenos Para decir No he visto justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Pero cuando llega La necesidad Cuando llega La carencia Se nos olvida Esa palabra Que tanto Solemos decir Este es el tiempo De tu manifestar Tu creer En lo que ya Dios Dijo acerca de ti Y con Elías Elías El texto Que acabamos De leer Dice Que Elías Huye Y por qué Elías huyó Por qué Elías huyó Si en el capítulo Anterior a ese texto Habla de una victoria Que se menciona Mucho Y es acerca De la derrota De los Baales De los dioses De Baal Que ocurrió Gracias a Elías Y déjeme decirle Que Elías No era cualquier persona Elías aparece Como cinco capítulos Antes En el libro De Reyes Y desde que Él aparece Él se hace notar Elías aparece Y de repente Predice sequía Y hay sequía Luego habla De lluvia Y llueve Luego tiene Un escenario Con una viuda Donde Muestra a Dios Como el proveedor Y como el multiplicador Luego Elías Se ve frente A los Baales Y pasa algo Asombroso Donde se demuestra Que Dios Es el único Dios en la tierra Sin embargo En el capítulo 19 Dice Acab dio A Jezabel La nueva De todo lo que Elías había hecho Y que había Matado a espada Todos los profetas Porque Satanás No va a ser No va a ignorar Lo que Dios Está haciendo contigo Satanás No va a ignorar No ignora Lo que Dios Está haciendo contigo Y siempre que Dios está haciendo Contigo Algo Satanás Va a tratar De tronchar Eso que Dios Está haciendo Y quien es Jezabel Jezabel es aquella Que se Cataloga Como La que Hace que Se mueva La persona De la posición En la que Dios Lo colocó Jezabel Logra hacer Que tú que estás Enfocado En lo que Dios Te dijo Te desenfoques Y te muevas De aquello Que Dios Dijo de ti O de donde Dios Te posicionó Y Jezabel Logró Que Elías Se moviera De la posición En la que Él estaba Donde Dios Exactamente Lo quería Y reprendemos En tu vida Todo espíritu De Jezabel Todo espíritu Que quiera Tratar De movilizarte De la posición En la que Dios Te colocó Todo espíritu Que esté buscando Que tú te olvides De lo que Dios Ya dijo Para entrar en ti Cosas que no tienen Nada que ver Con la palabra Del Señor Para tu vida En este tiempo Entonces Jezabel Se deja usar Y dice aquí Envía un mensajero A Elías Yo me imagino Que si Jezabel Estuviera en estos tiempos No hubiese mandado Una persona Sino un whatsapp Jezabel hubiese Tomado su teléfono Y le dice Consíganme El contacto De Elías Consíganme Lo que necesito Mandarle Un recado Entonces Jezabel Toma y dice Bueno déjame Mandarle este whatsapp Oye lo que te voy A decir Si ella fuera dominicana Ella dijera Mira Tú hiciste Tú mataste Los dioses Tú excelente Pero prepárate Porque yo no me quedo Dao Si Jezabel Estuviera en este tiempo Dijera algo Como eso Sin embargo Sin embargo Yo creo que El error De Elías Fue escuchar Ese mensaje Y yo quiero ver Una generación Que diga No escucho Mensajes del diablo Te mando al correo Porque estoy muy ocupado Estoy demasiado ocupado Haciendo lo que Dios Me dijo que hiciera Para escuchar Lo que tú quieres decir Satanás Estoy demasiado ocupado Demasiado enfocado En el blanco De la soberana vocación Para detenerme A escuchar Toda la basura Que tú quieras Tirar por ahí Así que te mando Para el correo De voz Porque no tengo tiempo Y no crea Que voy a escuchar El correo de voz Porque no lo voy A escuchar tampoco Sin embargo Elías Escuchó Lo que Jezabel Mandó a decir Y yo no sé Que mensajero Satanás Está queriendo Mandar a tu vida Yo no sé Si Satanás Envió un mensajero De depresión No sé Si Satanás Envió Un mensajero De abandono De abandonar Todo De soltar Todo Yo no sé Si Satanás Envió a tu vida Un mensajero Que quiera Distorsionar Lo claro Que tú ves Las cosas En el Señor Un mensajero Que te diga Tu talento Se va A quedar atrás Este tiempo Va a ser Que tú No produzcas Lo que debías De producir O sea Tu producción Se va a parar Cancelamos Todo mensaje Del diablo Que quiera Llegar a tu vida Para hacerte Olvidar Lo que ya Dios Dijo de ti Reprendemos Toda maquinación De Satanás Que quiera Llegar a tu vida Para hacerte Olvidar Lo que ya Dios Implantó En ti No aceptamos Depresión No aceptamos Desánimo Porque sabemos Porque sabemos Que esto No es para Muerte Sino para La gloria De Dios Aleluya Y donde tú Estás Yo quiero Que tú Des un Aplauso Al Señor Gloria a Dios Aleluya Santo Es el Señor Entonces Elías Escucha El mensajero Y No solamente Lo escucha Sino que Acciona En base A lo que Produjo Ese mensaje Por eso En días Pasados Yo comentaba Con una De mis jóvenes Y yo les decía Por eso No podemos Dormirnos Por eso No podemos Dormirnos Cuando sabemos Que hay un mundo Espiritual De las tinieblas Creando planes Continuamente En nuestra Contra Por eso Debemos De pararnos En la brecha Y decir Ok Esta situación Esta Tengo dos opciones O la tomo Para mi bien O la tomo Para mi mal Te equivocaste Satanás Esto va a funcionar Para bien Porque mientras Muchos Están usando Este tiempo Para acercarse A Dios Satanás Está buscando Esa gente Débil Que en este Tiempo Ponga A tambalear Su fe Y yo declaro Que la debilidad Se va de tu vida Que en tus ojos El enfoque Hacia lo que Tú quieres ver Que Dios Haga en ti Va a ser más fuerte Que las maquinaciones De Satanás Que va a ser más fuerte Tu deseo De llegar Y ver Lo que Dios Dijo de ti Que los planes Que Satanás Está entretejiendo En las tinieblas Entonces Un mensajero Que al escucharlo Hace huir Al profeta De Dios Al profeta Que había hecho Gloriosas cosas En el Señor No escuches No escuches La voz De Satanás No escuches Y Satanás No viene Delante de ti Te dice las cosas Mi amor Satanás Viene De diferentes Fuentes De un amigo Que te diga Ah caramba Pero ahora Estás de Estás de vacaciones En la iglesia De Una persona En tu casa Que te diga Oh pero Y tú no dijiste Que este era tu año Y que este año Tu verías Grandes cosas En el Señor No escuches Voces Satanás Porque los tiempos De Dios Son perfectos Y porque Lo que el dijo De ti Si tú no lo ves Ahora lo vas A ver después Porque Dios No es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Por eso insistimos En que leas La palabra Porque si no lees La palabra No tienes menudo Para devolver Como nos enseña Nuestra pastora Y la gente Que no tiene menudo Para devolver Escucha y escucha Y no sabe Cómo responder Elías escucha Un mensaje Y corre Yo declaro Que esta generación No es de lo que corren No es de lo que salen Corriendo Es lo que se plantan Y le dicen Disculpa Que tú me vas a matar Como los baales Pero yo necesito Verlo eso ¿Por qué necesito verlo? Porque es que yo vi A un Dios Matando los baales Jezabel Tú me excusas Pero el Dios Al que yo le sirvo Como lo hizo ayer Lo va a hacer hoy Y mañana también Esa es la generación Que nosotros necesitamos Ver en este tiempo Pero volvamos al texto Elías huye Y dice la palabra Que luego de él huir Él se fue por el desierto Un día de camino Se sentó debajo De un enebro Y deseando morirse Un versículo anterior a ese Dice que él huye Para salvar su vida Y luego dice Que él deseaba morirse Entonces en buen dominicano Elías O tenía un problema De indecisión O quería morirse O vivir Porque no estamos entendiendo Y a mí Y a mí me llamó muchísimo La atención eso Porque si tú corres Para salvar tu vida Porque en el camino Tú le pides al Señor Que te mate Porque tú no recordaste En ese momento Lo que Dios hizo Anterior a eso Porque eso es lo que pasa Con nosotros Así como Elías Cuando nos vemos Frente a la amenaza Cuando nos vemos Frente a aquello Que nos asusta Nos olvidamos De lo que Dios Ha hecho No nos concentramos En saber Que él hizo Que lloviera Cuando no había Lluvia No nos enfocamos En saber Que él te proveyó Cuando la otra vez Tú estabas frente A necesidades No nos enfocamos En pensar Que él fue bueno Contigo Que él te sanó La otra vez Cuando tú estabas enfermo No, no, no Nos enfocamos En la situación En la que estamos ahora Nos enfocamos Tanto en lo presente Que se nos olvida Que anterior a eso Hubo un Dios Que lo hizo Hubo un Dios Que lo hizo Con nosotros Que lo hizo Con nuestra familia Y lo puede volver A hacer Elías sale Para salvar su vida Y luego llega Y dice No, mándame Entonces Eso me da Entender Que Elías El problema De Elías No era no saber Que Dios podía hacerlo Que él sabía Que Dios podía hacerlo El problema De Elías Era que él Estaba cansado El problema De Elías Era que Ya él venía Muchos capítulos Librando batallas Y ganando Pero ya él no quería Una batalla más Que ya él no quería Volverte Volver a pararse Frente a una situación Y tener que luchar Quizás Elías Quería un poquito De sosiego Quizás Él Necesitaba Entender Que Quizás Él no No podía Entender Que Dios Estaba Trabajando Un escenario Diferente Para él En ese momento Y Yo voy a aprovechar Esto para hablar Contigo Que Fuiste en oración A la presencia De Dios Y le dijiste Señor De nuevo Otra vez Luego que estoy Trabajando Para firmar Mi ministerio Ahora pasa esto Otra batalla más A ti que ahorraste Porque Estabas tratando De ahorrar Para cumplir Ese sueño Que tienes En tu corazón Que Dios Te entregó En el que ya Invertiste Y ahora Sucede esto A ti que estás Pensando Que acabas De convertirte Y ahora te dejan Sin una iglesia La cual visitar A ti que te cambiaron El escenario A ti que te pusieron En una situación Difícil Y pregunta Señor Pero yo pensaba Que las cosas Iban mejorando Y ahora empeoran A ti que estabas Trabajando En tu relación De pareja Y sin embargo Este confinamiento Ha hecho que No sea tan al paso El proceso Y está acelerado Y has tenido que pelear Con el diablo En tu casa Y dijiste Pero Señor Yo quería hacerlo Pero a mi manera A ti que Dios Te cambió La manera A ti quiero decirte Que no pienses En que es una pelea Más Que pienses Que es un escenario Nuevo Para demostrar Tus fundamentos En el Señor Que es un escenario Nuevo Para tú decirle A las tinieblas No importa Que vengo Librando batallas Esta también La voy a librar Y la voy a ganar Que es un escenario Nuevo Para tú demostrar Que tu confianza No depende De lo que tú hagas Ni de la gente Sino del Dios Que te llamó Y que te dio La palabra Que si tú Si tú tienes Que empezar De nuevo Vas a poder hacerlo Porque no se trata De lo que tú hagas Sino del que está Contigo A ti A ti vine a decirte Que si te encuentras Cansado Como estaba Elías Dios Tiene para ti Alimento Y Quiero aprovechar Este momento Para hablarle Específicamente A los jóvenes A los jóvenes Que se encuentran Confinados En sus casas Y que dependían Para estar bien Con el Señor De una consejería Con el líder Que dependían De venir al culto Cada noche A ti joven Que me escuchas Quiero decirte Que por ti Se está librando Una batalla En el cielo Así como cuando Job Que Dios Fue donde Satanás O Dios Le dijo a Satanás Tú no has visto Al joven aquel Firme Estable Sin doble ánimo Tú no lo has visto Y Satanás dijo Si vamos a quitarle La iglesia Vamos a quitarle La cercanía Con los líderes Vamos a quitarle Vamos a desconectarlo Un poquito A ver qué tanto Él puede permanecer A ti yo vine A hablarte hoy A decirte Tu fundamento Está siendo probado No le aceptes Al diablo Que gane esta apuesta Que en el cielo Se está dando Por ti No aceptes Que el diablo Salga ganando Reprende la tentación Reprende la pornografía Reprende la música Inconversa Reprende todo Lo que Satanás Este proveyendo Para que tú Te alejes de Dios Estas no son Unas vacaciones De iglesia Este es un momento Para tú Salir victorioso Y decir Fui probado Y pasé Estas no son Unas vacaciones Para tú Trancarte en tu casa Es para tú Demostrar Que así mismo Como lo eres Estando fuera Lo eres Estando adentro Porque es muy lindo Venir a la iglesia Adorar y hacer Todo lo que te gusta Y eso Dios Lo recibe Pero no hay Una mayor pérdida Para Satanás Que verte en tu casa El día entero Sin nada que hacer Y buscando al Señor Más que nunca Que verte en tu casa Trancado Ofreciéndote solamente Entretenimiento Y tú decir No tengo tiempo Para entretenimiento Estoy demasiado entretenido Viendo lo que Dios Quiere lograr conmigo En ese tiempo No tengo tiempo Para entretenimientos Y Elías huyó Y cuando huye Demuestra Que el problema De él Es cansancio Y Cuando huye Dice la palabra Que Va y se recuesta En un enebro Y echándose En el enebro Se queda dormido Y luego aparece Un ángel La visitación De Dios Yo sé que quizás Tú no lo puedes palpar Pero La visitación de Dios No ha dejado de Estar presente En tu casa Y yo te voy a Demostrar ahora ¿Por qué? Porque La palabra del Señor Muestra a Dios Como un padre Muchas veces Y esta también Es una de las veces Donde Dios dice Yo soy tu padre Y es que Cuando Elías huye Debió de toparse Con un Dios Que le diga Pero que tú Estás haciendo Que tú estás ¿Por qué tú Estás huyendo? Yo puedo Acabar con Jezabel Sin embargo Se encontró Con un padre Que le dijo Al ángel Ve dale de comer Ve dale de comer Provéle lo que Él necesita Yo no voy a Reclamarle Porque él se movió De la posición En la que yo Lo tenía Dale de comer Porque eso es Lo que él Necesita ahora Y De esto Quiero Hablarte Varias cosas No permitas Que todo Lo que está Mal Todo lo que No está Como tú Quieres Que esté Haga que tú No te des Cuenta Que Dios Está proveyendo Porque Elías Se levantó Comió Y se volvió A dormir Es decir Elías La Biblia No dice Que Elías Dijo Wow Un ángel Vino a visitarme No Elías No dijo Eso Elías Estaba Tan Enfocado En lo que Le estaba Pasando Que Obvio Que Dios Estaba Proveyendo Yo estoy Segura Que si tú Ahora mismo Evalúas Tu escenario Tú vas A poder Ver la Visitación Del ángel En tu vida Estoy segura Que vas A ver A Dios Como padre Diciendo No estás Donde quieres Estar Sé que estás En una situación Difícil Pero te voy A dar Lo que Necesitas Yo sé Que Dios Está dando Lo que tú Necesitas Aunque tú No puedas Verlo Aunque la Amenaza De Jezabel Esté siendo Tan fuerte Y tan Latenta En ti Que no te Esté Permitiendo Que Dios Está ahí Visitando Tu vida Y Él se vuelve A dormir Después de Haber recibido El alimento Y Es muy Interesante Ver Porque Ahora mismo Hay mucha Gente Nutriéndose Tanto De las Cosas Que están Pasando En las Redes Sociales Porque Los pastores Los pastores Están Dedicados Muchos A llevar El contenido Que tú Necesitas Recibir Entonces Tú estás Sentándote Viendo Tu servicio Viendo Los pastores Predicar Viendo Cada palabra Pero luego De ahí Estás Siguiendo Con la Misma Turbación De Espíritu Y El alimento Que tú Injieres Tiene que Producir Cambio En ti La palabra No puede Pasar Y no Lograr Efecto En ti Tienes Que alimentarte No para Volver A dormir Te Preocupado Sino Para decir Espérate El alimento Dios Lo proveyó No tengo Todo Pero sé Que Dios Está Poco A poco Proveyendo Entonces Estoy Recibiendo La palabra Que necesito Recibir Yo no me voy A dormir Con preocupación Por lo que Va a pasar Mañana Yo voy A tomar Esta palabra Del canal De youtube De instagram De facebook De donde sea Que la reciba Y voy a hacer De ella En mi corazón Mi palabra La que me va A permitir Yo actuar Diferente No volverme A dormir Miren A esto Quiero añadir Que dicen Que la nutrición Y la educación Van de la mano Si usted Tiene que educar A un niño Y el niño No está alimentado Es difícil Que el niño Reciba Lo que usted Está tratando De enseñarle Y a mi me llamó Mucho la atención Esto Porque Cuando el ángel Va donde elías Yo me lo imagino Diciendo Mira déjame yo Primero alimentarte Para que tú Puedas entender Los tiempos En los que Dios Está entrándote A ti Y ese alimento Que tú estás Recibiendo Por youtube O por alguna Plataforma Déjame decirte Que es lo que Te está alimentando Para que tú Puedas entender El tiempo En el que Dios Te está poniendo Ahora bien Estás alimentándote Realmente Porque si Estás desnutrido No vas a poder Captar la idea De Dios Si estás Desnutrido Por más que El Señor Quiera Revelarte Sus planes Él no lo va a hacer Porque tú No lo vas a captar Y hay mucha gente No solamente Jóvenes Adultos Damas Caballeros Que están comiendo Chatarra Y luego Van donde El Señor Y le dicen Señor Pero ¿Qué es lo que Está pasando? Y el Señor Dirá Pero tú Alimentándote De solamente Series de Netflix O solamente Escuchando Todo lo que Aparece en YouTube Enciendo tutoriales Enciendo video De risa Eso es lo que Tú consumes El día entero Y en la noche Tú quieres que yo Te revele Mis planes Pero por Dios Eso no es Alimentación Estás llenándote De chatarra Estás desnutrido Y quieres escuchar Palabra de Dios Elías primero comió Y aunque luego Se durmió Miren lo que pasó Después Dice Y volviendo El ángel De Jehová La segunda vez Lo tocó diciendo Levántate y come Porque el largo camino Te resta Yo no sé Si tú habías Escuchado algo similar Y si esta es La segunda vez Que Dios está Hablando contigo Diciéndote El alimento Que recibes Ponlo a producir Y cómo lo pongo A producir Si estoy trancado En mi casa No necesariamente Tienes que salir Para poder estar En la posición En la que Dios Te quiere Porque quizás Tú abandonaste Tu posición espiritual Quizás tú Abandonaste Tu posición espiritual Y Dios te está diciendo Oye el alimento Que te estoy dando Es para que te levantes Para que lo asimiles Para que te refuerces Porque el largo camino Te resta Porque tú No mueres aquí Porque pandemia No es Muerte espiritual Si no más bien Esta temporada Úsala Porque el largo camino Te resta Y ese largo camino Que te resta Cuando tú salgas De aquí Tú vas a darte cuenta Que tan preparado Tú saliste Para poder seguirlo Así que Aprovechalo Cuando el ángel Lo visita Por segunda vez Él come Y ahora Él toma una decisión Y en ese momento En el que Es en el que Nosotros Podemos decir No Elías Ya decidió Levantarse Elías Ya Se va Pero si ustedes Se dan cuenta El texto dice Se levantó pues Y comió Y bebió Y fortalecido Con aquella comida Caminó Cuarenta días Y cuarenta noches En ningún momento Vemos que Dios Le había Le había dicho A Elías Que se moviera En esa dirección Pero él se va Para Oreb Que significa Monte de Dios Que tú Decidas Orar Ayunar Meterte con Dios Eso está excelente Irte al monte De Dios Eso está Fenomenal Porque esa es Tu preparación Ahora Pero no solamente Ores Y ayunes Y te metas Con Dios Día Cada día Cada hora De cada día Mantente en la posición En la que Dios Quiere que tú estés Porque cuando Elías decide Irse al monte De Dios Viene el Señor Y le dice ¿Qué tú Haces aquí? ¿Qué tú Haces Orando Y ayunando Y no tomando La iniciativa De ahora que tienes Tu familia Junta Decir Vamos a hacer Un devocional Aquí Aquí se va A orar Aquí se va A ayunar Aquí se va A buscar A Dios ¿Qué tú Haces Solamente Orando Y ayunando Y no viendo Las oportunidades Que Dios Te está Dando De posicionarte En tu casa En tu casa Y a ti Que eres Líder De posicionarte Y decir En este tiempo Voy a idealizar Todo lo que voy a hacer Con mi ministerio Cuando salga De aquí A ti Que eres Pastor A ti Que estás Dirigiendo Gente No solamente Haz Hazlo Para hacer Una respuesta De Dios Y tú dirás Pero es que Yo necesito salir Para hacer eso Tú tienes un teléfono En vez de utilizar La tecnología Solo para hablar Cosas que no tienen Sentido Por ahí Úsala Para bendecir La gente A la que tú Puedes llegar Úsala Para compartir Palabra En vez de pasar El día entero Compartiendo memes Por los estados Que eso está bien Eso está bien Yo los comparto Me río con mis jóvenes Cuando lo hacen Pero ese no puede ser Tu trabajo En la cuarentena Tu trabajo Debería de ser Llamar a tu líder A tu pastor Y decirle En qué lo ayudo Necesito No solamente Llenarme de Dios Necesito Alguna manera De poder sacar Desde mi casa Lo que Dios Está dándome Porque quiero Que cuando Dios Venga No me diga Como Elías Que tú haces aquí Quiero que me digas Estás en la posición En la que yo quiero Que tú estés Aleluya Entonces Elías Se metió En una cueva Donde pasó la noche Y vino a él Palabra de Jehová El cual le dijo Que haces aquí Dios te está diciendo ¿Qué tú haces Ahí? ¿Qué haces Creyéndote Las mentiras Del diablo Que dicen Que ahora Que tu negocio Está cerrado Va a quebrar? ¿Qué haces Ahí? ¿Qué haces Prestando tus oídos Solo a noticias Negativas En vez de escuchar Que ahora Las redes sociales Todas están llenas De mensajes Para la gente Que no conoce Al Señor ¿Qué haces Deprimiéndote Por ahí Solo pensando En que viene Ruina En que la economía En que No, 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 no Es que tú Conoces al Dios Que es el dueño Del oro Y de la plata Muévete De la posición En la que Te encuentras Si no es La que Dios espera Que estés Trata De levantarte Vete al monte De Dios Ora Ayuna Métete Con Dios Evita Las distracciones No te desnutras Recibiendo Contenido Solamente Chatarra Sino más bien Recibiendo Lo que Dios Te dé Y también Ponlo A producir Y ponlo A producir Yo estoy segura Que si ahora mismo Tú que estás En tu casa Evalúas tu entorno Vas a encontrar Una manera De poner A producir Lo que Dios Quiere hacer Contigo Y casi Terminando Quiero Hablarte De algo Muy importante Hay un dicho Que dice Que tú eres Lo que piensas Tú eres Lo que piensas Tú te conviertes En aquello Que meditas Cada día Y la Biblia Hablando De eso Dice Tú Guardarás En perfecta Paz Aquel Cuyo Pensamiento En ti Persevera Hay una Versión Que dice Tú guardarás En perfecta Paz Aquel Que se Concentra En ti Si usted Ha visto A alguien Concentrado Usted se dará Cuenta Que una Persona Concentrada Está firme Mirando Lo que Está Mirando Y las Interrupciones No permite Que lo Distraigan Eso es Concentración Y si la Palabra de Dios Dice Que el Señor Guarda En perfecta Paz Aquel Que se Concentra En él Nos está Diciendo Solamente Para recibir Paz En medio De esta Tormenta Solo tienes Que concentrarte En mí Pero tienes Que hacer Un esfuerzo Porque la Concentración Amerita Esfuerzo Amerita Esfuerzo De tú Decir Espérate Los hijos Están llorando Por aquí El esposo Por allá La casa Está así Pero yo Me concentro En que hay Un Dios Que dijo Lo que Dijo De mí Y ese Es mi Pensar Día Tras Día Porque Me convierto En lo que Pienso Entonces Lo que Voy a Pensar Es lo que Voy a Meditar Día A día Que es En lo que Me voy a Convertir En lo que Él dijo De mí No en lo que Estoy viendo Aquí alrededor Entonces Me concentro Decido tomar La decisión De no permitir Que ninguna Distracción Me mueva De la posición En la que Dios dijo Que debo De estar Y en esa Concentración Recibo Paz Y yo Oro Por paz Yo oro Para que Toda Turbación De espíritu Se vaya Para que En tu Casa Pueda Irse Toda Contienda Todo Espíritu De contienda De chisme De pleito En el nombre De Jesús Queda Cancelado Pero te Voy a Decir Algo Nosotros Podemos Orar Pero la Biblia Dice Que Él Guarda En Perfecta Paz Aquel Cuyo Corazón En Cuyos Pensamientos En Él Perseveran Entonces Alinea Tu Corazón Tus Pensamientos A Él Para que Esa Paz Por la Que Nosotros Oramos Se Haga Real En Tu Casa Se Haga Real En Tu Vida Para que Tú Puedas Recibir Esa Paz Que Solo La Reciben Aquellos Que Se Concentran En Los En Los Deseos De Dios Para Ellos En Lo Que En Su Palabra No Pierdas El Enfoque En Ese Dios Que Te Llamó Y Que Va A Respaldar Lo Que Te Dijo Que Va A Respaldar Aunque Ahora Tú No Lo Puedas Ver Que Va A Hacer Prosperar El Negocio Aunque Ahora Mismo Este Cerrado Que Va Hacer Prosperar Tus Fundamentos Espirituales Aunque Ahora Mismo No Tengas Una Iglesia Donde Congregarte Porque Nosotros No Somos De Los Que Huyen Nosotros Nos Paramos Y Hacemos Frente A Lo Que Viene Decidimos Alimentarnos Solamente De Dios Y Enfocarnos En Lo Que Él Quiere Hacer Con Nosotros Y Yo Quiero Que Ahí Donde Tú Estés Ahora Tú Ores Conmigo Señor En El Nombre De Jesús Dios Mío Mira Cada Persona Que Está Conectada Cada Persona Que Está Viendo Este Mensaje Señor En El Nombre De Jesús Alinea Dios Su Enfoque A Ti Señor Trae A Su Memoria Todo Lo Que Has Hecho Anteriormente En Sus Vidas Señor Trae A Ellos Dios Cada Palabra Que Les Diste Cada Promesa Que Hiciste Dios Mío Sé Tú Señor Despertando En Ellos Dios Lo Que Dijiste De Ellos Pon El Enfoque En Ti Dios Mío Llévate Todo Espíritu Contrario A Tu Voluntad Para Sus Vidas Señor Alinea Tus Deseos Dios A Su Voluntad Que La Voluntad De Ellos Señor Se Active Para Ellos Día Tras Día Buscarte Señor Porque Porque Declaramos Dios Que Esta Tormenta Nos Va Fundamentar Más En Ti Que Saldremos De Aquí Listo Listos Para El Camino Que Nos Resta Señor Porque Declaramos Dios Que No Seremos Los Mismos Luego De Este Tiempo A Los Que Entraron En Él Porque Declaramos Señor Que Se Cierran Nuestros Oídos A Todo Mensajero Del Diablo Que Quiera Decir Lo Contrario A Lo Que Ya Tú Dijiste Porque Declaramos Señor Que Ganaremos La Apuesta Que Se Está Librando En El Cielo A Favor De Nosotros Dios Porque Satanás No Va A Ganar Esto Señor Porque Él No Va A Ganar Ventaja De Este Tiempo Sino Más Bien Va A Perder Dios Mío Lloro Por Cada Joven Señor Que Está Librando Tentaciones En Su Casa Para Que Libertes Para Que Sea Su Señor Llevando Cautivo Todo Pensamiento A La Voluntad De Cristo Dios Mío Señor Que De Toda Mujer Dios Mío Que Se Encuentra Desesperada Porque No Sabe Cómo Manejar En Este Tiempo Dios Su Casa Pon En Ellas La Sabiduría De La Mujer Sabia Que Habla Proverbios Dios Señor Cada Hombre Que Se Encuentra Desesperado Por No Proveer Como Quisiera Su Casa Sé Tú Siendo Su Padre Dios Mío Sé Tú Dándole La Paciencia Dándole La Paz Pero También Provee Dios También Provee A Esos Hombres Que Están Buscando La Salida Dios Mío Para Mantener En Pie Su Familia Queremos Verte Dios Como La Manifestación De Ese Ángel Que Visitó A Elías Dios Mío Proveyendo Señor Proveyendo En Cada Hogar Lleva Sanidad Aquellos Que Se Encuentran Enfermos Lleva Sanidad Lleva Sanidad Porque Tú Llevaste A La Cruz Del Calvario Nuestras Enfermedades Y Te Creemos Dios Te Creemos Señor Aleluya Llena De Tu Paz Los Corazones Señor Que Están Escuchando Esta Palabra Así Mismo Yo Quiero Que Si Tú Estás En Tu Hogar Y Tú No Conoces Al Señor Y Tú Necesitas Esa Paz De La Que Nosotros Hablamos Y Tú Necesitas Encontrar Ese Refugio Que El Mundo No Te Ofrece En 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 Momento Yo Quiero Que Tú Levantes Tu Mano Donde Estás En Tu Habitación Con Tu Familia Si Estás Solo Y Necesitas Conocer Esa Paz De La Que Hemos Hablado Si Necesitas Recibir Vida Porque En Este Momento Te Quiero Presentar Al Dador De La Vida Te Quiero Presentar A Jesús Que Dijo Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Yo Soy El Agua Al Que Tiene Sed Soy El Pan Al Que Tiene Hambre Soy Vida Para Aquel Que Se Siente Muerto Quiero Presentarse Quiero Presentarte A Ese Caballero De La Cruz A Ese Que No Dártelo Y Decirte Que Hace Como Trece Años Yo Lo Recibí En Mi Vida Y Es Lo Mejor Que He 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 Y Sé Que Si Hoy Tú Tomas La Decisión De Hacerlo Igual Vas A Darte Cuenta Que Es La Mejor Decisión Que Vas A Poder Tomar En Toda Tu Vida Si Tú Eres Esa Persona Que Quiere Recibir A Jesús En Tu Corazón Quiero Que En Este Momento Repitas Conmigo Padre En El Nombre De Jesús Señor En Este Momento Me Presento Delante De Ti Reconociendo Que Soy Un Pecador Reconociendo Que Te Necesito Dios Que Te Necesito En Mi Vida Señor En Este Momento Te Abro Las Puertas De Mi Corazón Para Que Llenes Cada Espacio Para Que Te Lleves Todo Lo Que No Es Tuyo Todo Lo Que No Es De Tu Agrado Y Me Hagas Tu Hijo En Este Momento Quiero Presentarte Mi Vida Y Pedirte Que La Habites Que La Habites Y Seas Mi Señor Y Salvador En El Nombre De Jesús Amén Aleluya Si tú Hiciste Esta Oración Conmigo Sé que En este Tiempo No Puedes Buscar Una Iglesia Pero Si te Recomiendo Que Continúes Escuchando Lo Que A Través De Nuestro Canal De Youtube Está Está Disponible Para Ti Para Que Recibas Más Palabra Y Cuando Salgas Del Confinamiento Que Tenemos Busques Una Iglesia De Sana Doctrina Que Pueda Proporcionarte Lo Que Necesitas Para Permanecer En Señor Gracias Señor Por Compartir El Alma Señor Y Eso Es Lo Que Queremos Que Esta Palabra Haga Dios En Nosotros Que Nos Alinea Tu Voluntad Para Nosotros Dios Gracias Gracias Señor Porque Sabemos Que En Nuestros Hogares Tú Estás Que Tu Presencia Está Donde Sea Que Nos Movamos Señor Que Tu Visitación Dios Sea Aleluya Sea Siempre Con Nosotros Gracias Señor En El Nombre De Jesús Amén Dios Te Bendiga Aleluya